Ya nos dieron el material completo, ya lo vieron, ya tenemos pala, pico, machete, hasta don todo para hacer el huerto medicinal y ya tenemos el huerto donde sembrar las plantas, las medicinas y ahorita les vamos a enseñar. Band Día La señora Apolonia, ya este es nuestro huerto, pero aún no está terminado, falta que lo rellenemos con abono para que las plantas que sembremos, las plantas medicinales que sembremos, crezcan bien. La señora Apolonia, como pueden ver, ya está asegurado, ya lo tapamos ya. Ya está tapado, ya tiene malla para que crezcan bien nuestras plantas.